A veces quiero estar sola. No ser la esposa de nadie ni la madre de nadie. No estar definida por la tragedia. Nunca lo echas de menos, Estados Unidos. Me gusta nuestra vida aquí. Sí. La comida, la ayuda, hace que todo sea más fácil. Es de la familia. ¿Sabes que siempre dices eso? Eres su jefa, no su amiga. Hong Kong me va a ser un nuevo comienzo. ¿Un nuevo comienzo? ¿En serio? ¿Con 24 años? Mi matrimonio se ha acabado. ¿Ha venido David? No, señora. No sé qué coño hago aquí. ¿Nunca te imaginas viviendo una vida completamente diferente? ¡El camión! ¡El camión! ¡Ah, no lo cojas! No sabes de quién es. ¡El camión! Les observas cada segundo hasta cuando tienes los ojos cerrados. Y no tengo ni idea de cómo pasó. Nadie se merece lo que tú estás pasando. Creo que tenemos que pensar en irnos de aquí. Nos ahogamos y tú no lo ves. Quedarnos aquí para siempre... En el momento en que nos vayamos de Hong Kong, abandonaremos a nuestro hijo. ¿Qué hace ella? ¿Qué...? No hay ni un solo momento en el que no piense en lo que hice. No hay ni un solo momento en el que no hay ni un solo hijo. Gente como yo, ¿logra pasar página? No traicionas a nadie por intentar tener una vida mejor. Todos necesitamos vivir. Incluso tú. Sincronización Andrea Oroz.